Loco de remate, estamos en otros niveles, tengo un full maldito ya, nadie me detiene, poderoso con motor, no mire pa' este lado que no hay comparación, sumando, gastando, no tengo stop, la calle lo mío está cabrón, no volvio, cero tolerancia, siempre el resultado, mucha ganancia, sumando, sumando, anti-poly, somos gander como Tony, sumando, sumando, anti-poly, somos gander como Tony, sumando, 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 anti-poly, sumando, 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 sumando como Tony. Fumando y sumando como te explico, sumo tanto que siento que multiplico, si quieren problema yo no me complico, otro corte maleante fue un Puerto Rico. Consumo mucha plata, fumo de la mata, asumo que consumo el humo que neuronas mata. Sumo mucha gata, suéltense la sata, bailando hasta abajo porque eres un chelito más. Es que si se trata, soy el favorito de tu guacha, cuando entramos a la disco llegamos tirando plata. No te funo, a tu gatita la vacuno, siempre estoy quemando fino y botando humo. Somos antipolicías, la ayuda por el agua, no tires la pela porque a nosotros nos rebala. Estamos quemando blones, pastillas de estos colores, yo soy el original y ustedes son los crones. Vamos como avión y eso a ustedes les duele, porque yo corono con la que a vos te hace la L. Dime a B, pégate pa' la pared, que como dice plan B, que en lo oscuro no se ve, no se ve, no se ve. Sumando, sumando, contando, contando, que la sigue la consigue y nosotros estamos matando. Sumando, sumando, contando, contando, mientras que los giles puro que la andan patiando. Si te cura la bulla, vacílate la música es tuya, cuido que viene la patrulla. Guarda los cosos la caleta, prepara la escopeta que somos atizapos. Te pescamos a balazo, amarillo, pelmazo, pastillas, jarabe, gil. Estamos rey, no estamos ni ahí, no tengo en ti, te mandamos a dormir. Ratatata, unos cuantos pa' ti, ratatata, te mandamos a dormir. Ratatata, unos cuantos pa' ti, ratatata, te mandamos a dormir. Sumando, 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 acti, boli. Sumando, 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 como Tony. Unos cuantos pa' ti y para todos que se arreba Ellos tratan de darle corte y terminan con senda vena Tu vida me da pena, tu choreza me da risa Que se fuma este pollo, lo que su huelo no aterriza Y no confunda en ser humilde con comprar de lo más caro Dijeron dale tu corte y este corte no lo paro Ya no hay competición porque con nadie me comparo Y como Pablo y Tony esto que soltamos los barros Y si me llevo a tu mina hasta el viejo que te la robo Quemando de lo más fino y usted despega con pola Montana estoy contando a la ayuda, no le corro y estoy Sumando, sumando, fumando y gastando Contando mucho dinero, el money estamos buscando Sumando, sumando, fumando y gastando Contando mucho dinero, el money estamos buscando Sumando, 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 sumando Anti-pulli, sumando, 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 sumando Como Tony Sumando, 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 sumando Anti-pulli, sumando, 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 sumando Como Tony Vengo yo Sumando dinero como el lobo en Wall Street En la calle está la plata, la plata está la street Yo ya no estoy para juegos, yo estoy jugando free Ya los que antes me pichaban, estoy cobrándole por feed Si, no pueden frontearme a mí Me han matado como 20, todavía sigo aquí Las que dicen que me aman, de seguro ya les di Tú chupándole la tota a lo que yo se lo metí Liri King A los Rocky trepado en el ring Marcelino, estamos activos, Tiger Collin, dime primo Y Sony con el Donchelo, si hay problema, suena el click Con el de Mafia, puro flight, todos somos rompeclips Sumando, 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 sumando Oye King, dímelo Wati, Sushi Gang Moisoni de Producers Dímelo Mikel Oye, Reika, la Norte, la Maule Y que baja